Siempre la motivación para todos ustedes Han culminado una etapa de su vida Han culminado una etapa que ha durado tres años Tres años de formación en la carrera en los programas de estudios de Administración de Negocios Agropecuarios Exportación minera y mecánica de producción Administración de Negocios Administración de Negocios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas! Si es que está en mi nombre estaré Si es que me muero, ya no sé Mi lugar, así, 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 así Rico, 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 rico Qué bonito, se goza por Dios Oiga, oiga, oiga Rico, 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 rico Se venció con mancheta Pica, 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 listo, salas Así, 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 así Qué bonito De aquí pa' allá, de aquí pa' allá ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡No pasa! Mamando a mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Mamando a mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tengo la vida muy grata, nunca te acuerdas de mí Tengo la vida muy grata, nunca te acuerdas de mí ¡Muendecita! Mamando a mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Mamando a mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tengo la vida muy grata, nunca te acuerdas de mí Tengo la vida muy grata, nunca te acuerdas de mí Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo baila, mira cómo goza Con Miguelito Solas ¡Sí, señor! ¡Oye!